Arde la calle Y caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer Para conseguir Que tú estés propio por mí Ven a mi lado y comprueba Y te giro más Cuida esas manos, chico Esa paloma sobrevuela El peligro aprecio Y tú una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan Sus cuerpos al sol No des un paso No des un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire Quiero salir de aquí Arde la calle al sol De poniente hay Ribos ocultas Cerca del río Esperando que caiga la noche estoy No hace falta valor No hace falta valor Ven a la escuela de calor Pero no des un maldición Y por lo que no hagas a ti No va a hacer falta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!